Si cuentas con un crédito Infonavit activo y tienes dificultades para realizar el pago acordado porque tus ingresos han disminuido, este video es para ti. Con el dictamen de capacidad de pago, Infonavit calcula cuánto puedes pagar al tener problemas con tus ingresos. Con ello, podrás pagar cada mes sin atrasarte ni afectar tu economía. Eres acreedor a esta facilidad si tus ingresos disminuyeron y por ende no puedes realizar tu mensualidad completa. Realizas pagos por tu cuenta. Tu crédito fue otorgado en pesos o en veces de salario mínimos. Cuentas al menos con un año de haber obtenido tu crédito y se haya utilizado el Fondo de Protección de Pagos. ¿Cómo se lleva a cabo la capacidad de pago? Se reduce la cantidad del pago por mensualidad durante un año. La reducción se determina en función de tus ingresos y gastos. Dependiendo del dictamen, pagarás la parte de la mensualidad que te sea posible e Infonavit pondrá el resto. Cabe destacar que es muy importante cumplir con los pagos acordados. Si en tres meses no se realiza lo pactado, el apoyo será retirado. Si cumples con las características requeridas, podrás solicitar el apoyo por los siguientes medios. Asiste al área de cobranza de la oficina de Infonavit de la entidad donde obtuviste tu crédito. Lleva contigo los siguientes documentos. Número de seguridad social o número de crédito. Copia de identificación oficial y un comprobante de domicilio. Otro método para solicitar el apoyo es por medio del portal Mi Cuenta Infonavit, en el apartado de Apoyos y Beneficios. También puedes llamar a Infonatel para solicitar la visita de un asesor certificado de cobranza. Te ofrecerá la solución que más te convenga dependiendo de tu situación. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte, dejar tu like, comentarios, dudas o sugerencias de algún tema que te interese. ¡Gracias!